La Biblioteca de la Universidad de La Laguna es un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Está organizada en 14 puntos de servicio que se corresponden con las diferentes escuelas y facultades, así como la Biblioteca General y de Humanidades. Ofrece servicios presenciales y servicios online a través de su página web y cuenta con diferentes canales de comunicación. La Biblioteca de Química y Biología se conformó como tal en 2004, al unirse los fondos de Química y de Biología en un mismo espacio. Ocupa dos plantas en el edificio anexo de la sección de Química. El acceso se realiza desde la planta alta, donde se encuentra la sala de lectura. En la planta baja se halla la hemeroteca y el depósito. El horario habitual es de lunes a viernes de 8 y cuarto a 9 menos cuarto, excepto en los periodos vacacionales en los que este horario se ve reducido al comienzo y al final de la jornada. La sala de lectura tiene un aforo máximo de 204 personas, donde pueden estudiar y consultar los libros. Para el trabajo en grupo, la biblioteca dispone de cuatro carreras, dos en cada planta con un total de 40 plazas. El uso de estos espacios se gestiona únicamente mediante un sistema de reserva online. El fondo bibliográfico está formado por unos 642 títulos de revistas y unas 26.110 monografías. Si de algo puede presumir la Biblioteca de Química y Biología, es de su hemeroteca. Contiene revistas de gran prestigio que en algunos casos se remontan al siglo XIX, dado que la Facultad de Ciencias Químicas fue una de las primeras en fundarse en la Universidad de la Laguna en 1927. Se puede citar como ejemplo el Journal of the Chemical Society, cuyo número más antiguo se remonta a 1885. Muchas de estas revistas no están disponibles en formato electrónico, por lo que se suelen recibir peticiones de préstamo interbibliotecario de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Otro servicio que se ofrece para toda la comunidad universitaria es el CEA, Servicio de Envío de Artículos, que consiste en suministrar una copia digitalizada de artículos de revistas científicas que solo se encuentran en papel. En cuanto a las monografías, están distribuidas entre el depósito y la sala de lectura. En el depósito están los libros de menor uso, ordenados por números currens y de acceso restringido, por lo que deben solicitarlos al personal de sala. En la sala de lectura se ubica en las monografías más consultadas. Están ordenadas por materias y en estanterías abiertas que permiten el libre acceso. Los libros pueden consultarse en sala o llevarse en préstamo. Hay diferentes condiciones de préstamo según los distintos perfiles de usuarios. El alumnado puede retirar hasta 7 libros de en préstamo durante 15 días y se puede realizar dos renovaciones de cada préstamo a través de la página web. La biblioteca ofrece al alumnado un servicio de préstamo de portátiles denominado PROA. Nuestro centro cuenta con 20 unidades que están equipadas con el sistema operativo Windows y un completo paquete de herramientas ofimáticas. Con ellos podrán acceder a los escritorios virtuales para la docencia de la UL. La sanción por no devolver los libros o los portátiles en la fecha señalada consiste en un día de suspensión del derecho al préstamo por cada día de retraso y ejemplar. También se puede solicitar el préstamo intercampus que permite que un usuario reciba en la biblioteca de su elección un documento que se encuentre en otra biblioteca de otro campus de la UL. Dentro del campus virtual se ofertan distintos cursos sobre competencias informacionales adaptados a las necesidades del alumnado de primero y cuarto curso de los cuatro grados para los que trabaja la biblioteca, biología, química, ciencias ambientales e ingeniería química industrial. Además se realizan cursos para máster y doctorado en química. Esperamos que este recorrido por nuestra biblioteca te haya resultado de ayuda para conocer mejor sus instalaciones y los servicios que ofrece. Estamos aquí para ayudarte en tu proceso académico y profesional.